Programa Anual de Temporada Anual Filing Season Program EFSP El Programa Anual de Temporada es un programa voluntario diseñado para alentar a los preparadores de declaraciones de impuestos a participar en el curso de educación continua para el preparador de impuestos no registrado que busca obtener su Record of Completion Los preparadores de impuestos CPAs, abogados Enroll Agents o agentes inscritos o los preparadores de declaraciones de impuestos que hayan completado con éxito una prueba nacional o estatal el RTRP el CITIC o OBTP parte 1 del Special Enrollment Examination necesitarán tener un número de identificación de preparador de impuestos PITIN Prepare Tax Identification Number activo y completar 15 horas de crédito de educación profesional continua anual a través de un proveedor a través de un proveedor aprobado por el IRS como somos nosotros Latin American Business Institute los preparadores de impuestos no acreditados no exentos o no inscritos deben completar un curso de 18 horas que consta de 2 horas de ética y conducta profesional 10 horas de impuestos federales y 6 horas del curso anual de actualización de impuestos federales Annual Federal Tax Refresher Course AFTRC con una prueba de comprensión este curso cumple con los requisitos de 6 horas del AFTRC y cubre la descripción de los temas delineados en el programa de temporada anual de presentación para los preparadores de declaraciones a partir de la temporada de presentación de enero de 2022 para la preparación de declaraciones de impuestos de 2021 un examen de libro abierto de 100 preguntas debe completarse en una sola sesión de 3 horas y requiere una calificación mínima de 70% para aprobar el plazo del examen para ser elegible para el AFSP Record of Completion un preparador de declaraciones debe completar y aprobar el curso de AFTR y obtener sus otras horas como educación continua antes del 31 de diciembre de 2021 antes del inicio de la temporada de impuestos de la semana a la semana del 31